Muy buenas y bienvenidos a un nuevo misterio de GTA V Hoy vamos a investigar los laboratorios Humanite que se encuentran aquí justamente donde estamos Estoy con Galgo y vamos a investigarlos por dentro porque hay bastantes misterios que se nos ocultan dentro Y vamos a ir a ello Vamos para allá Bueno pues ya estamos en los laboratorios Humanite Como veis en la versión de Play 4 pues ha cambiado un poco todo como siempre la parte de los humos Y vamos a intentar entrar porque este laboratorio esconde muchos secretos Uno de ellos es que para la gente normal esto es una simple fábrica de perfumes Pero trabajan para la IAA que si no os acordáis pues es la agencia que emula a la CIA en el juego Entonces se desarrollan varias cosas dentro de este laboratorio En la parte genética, bioquímica, microbiología, biología molecular, farmacología, criogenía y manipulaciones de muestras de animales No se que opinas todo de esto que estoy aquí también con Galgo para comentar un poco este misterio Pues nada vamos a ver si podemos entrar dentro y así completarlo Y averiguar si el misterio este es real o es falso así que vamos a ver por donde se entraba Bueno pues estamos aquí en el apartado 3 de criogenía y vamos a entrar por esta puerta vale Lo que tenemos que hacer es ponernos enfrente de la puerta Abrir el menú para poder activar el modo pacífico o el modo pasivo Le activamos y tenemos que estar enfrente Tarda un poco Luego desactivamos el modo pasivo y tenemos que como andar para adelante Un poquito Hay veces que no sale el todo se está buggeando un poco Y conseguimos entrar Como veis es bastante sencillo Tenéis que esperar Lo has conseguido Si estoy aquí contigo No te veo eh Estoy detrás tuyo A ver un momento Está un poco buggeado esto Vale ahora si que te veo Bueno pues estamos justamente en la otra parte del complejo Y como veis ahí que pone exit L Y este es el almacén principal Vamos a ir investigándolo zona por zona No sé si habrá cambiado algo Desde que lo sacaron para Play 3 y Xbox One O sea aquí Y a ver si hay algo Vamos allá A ver de primeras aquí tenemos Bueno Gases lo que has dicho tú Ten cuidado Pero vamos Vamos a intentar investigar Los ascensores todavía se abren No, no se abren Antes se abrían ¿Sí? Sí, antes se abrían No sé es que está todo como muy buggeado Porque tú estás en primera persona Sí ¿Intentas sacar el arma o algo? A mí no se me ve Ya no se ve No se ve el arma Vale vale Está un poco buggeado eso sí eh Vale aquí es donde están las supuestas jaulas de los monos Que es la única parte del juego Donde se suponen que salen Aparte de una cinemática Este es el único momento en el que se vean los monos Que es esta Estas jaulas que veis aquí Con el comedero Con el bebedero Sí es verdad Pero ahora no hay ningún mono Sí Ahora en el online yo creo que nunca Os va a ver monos Mira allá está etiquetas O sea Sí aquí hay como un Número de serie Pero no Mira pone ahí ¿Qué pone? A ver Espérate C-A-M-O Ah no No pone casi no Y luego pone 0103 Y poco más Será Algo de la jaula No tiene Creo que mayor importancia Aquí bastantes jaulas más Si te das cuenta Hay como diferentes tipos Mira ven aquí Hay unas jaulas que son así normales Y luego hay otras como más reforzadas Sí es verdad No sé si serán para Igual No sé Una teoría podría ser Que aquí me tiran a los monos Que sufren un poco más de ira Por las manipulaciones genéticas Que hacen aquí O algo de eso No sé Podría ser O animales más peligrosos O que puedan romper la otra jaula ¿Sabes? No sé Sí Podría ser algo de eso Podemos ver que hay Laboratorio 1 Descontaminación Luego que más Bueno hay descontaminación Y análisis ¿No? A ver por aquí Sí Call room Que es como habitación Bueno sí Habitación del frío O algo así O congelador O no sé Algo de eso Vamos a tirar para el laboratorio 1 ¿No? Y descontaminación Donde tira para acá Si os dais cuenta también Están como las luces de emergencia activadas Como la cuarentena activada Como si estuviera Permanentemente En el modo Cuarentena O algo así Porque normalmente Estas luces no suelen salir A ver dónde está emitido Por aquí Por aquí Por detrás estoy yo A ver Sí Vamos atrás de esta zona Análisis Esto es los análisis ¿No? Sí Vale pues Bueno aquí vemos los laboratorios human Luego aquí Mira Aquí vamos a descontaminación Claro Es que aquí Lo que hemos leído antes Lo de las mutaciones que hay en GTA V Puede surgir alguna mutación en este laboratorio Pero vamos Porque está en contacto con animales de todo tipo Y químicos y esto Yo creo que Una de las teorías que daban también Eran sobre todo con Ratman Porque ya sabéis que Ratman es una especie de hombre mutante deforme Y una de las teorías es que Aquí se hubiera podido crear Y a través de los túneles Que desembocan uno en el mar Y otro a las alcantarillas de la ciudad Pues se hubiera podido escapar Sobre esos túneles Entonces es una de las supuestas teorías También que dan aquí Y una referencia también interesante Es que se llama Laboratorios Humane Pero no se investiga o experimenta con humanos Que se sepa Como veis aquí en todo pone Humane Laboratorios de búsqueda y eso Pero simplemente se experimentan con animales Y con nada más Aparte de que es eso Para la gente normal es una perfumería Y claro, es que es eso La gente está engañada totalmente Y aquí como veis está todo lleno de químicos Con probetas y demás cosas Aquí tú crees ¿Tú realmente piensas lo de que puede ser una mutación? O sea, ¿existe aquí una mutación o algo por el estilo? Seguramente Porque en estos laboratorios Además es típico de las películas De que pasa algo Los laboratorios se quedan en cuarentena Y todo el mundo que hay dentro muere Es bastante típico de las películas Y seguramente yo si hubiera sido Trabajado desde Rockstar Lo hubiera puesto Y aquí esto es como una habitación del pánico ¿Puede ser o...? ¿Qué pone? Descontaminación Descontaminación Vale, vale No lleva a ningún sitio Parecía una habitación Igual es una habitación del pánico Sí, mira, ahí están los chorros En plan los que te echan Para cuando te contaminas Sí, sí, el vapor este Que te echan para descontaminar Aquí parece ser que hay más Habitáculos donde guardan la ropa Y bueno, celdas Para guardar las cosas Pero vamos a hablar más detenidamente Sobre las mutaciones O sea, tú por ejemplo O sea, en los laboratorios estos Mira, por aquí se puede entrar también Hay más laboratorios aún ¿Veis todo lo que hay? O sea, es increíble Y lo que hemos leído antes Es, o sea, el posible origen de Ratman Que en un experimento sobre un mono Podría haber causado O sea, una mutación genérica Que horriblemente salió desfigurado Y fue eso Lo que has dicho tú antes Que salió por las alcantarillas Y que no se sabe si Si sigue vivo O qué ocurrió Esto fue por parte de los químicos Y fue, pues un desastre ¿No? O sea, totalmente un desastre No pudieron hacer nada Y no sé si con algún otro animal ¿Tú piensas, por ejemplo Lo del Bifut? ¿Tú piensas que con eso Podría haber ocurrido también o no? Posiblemente Porque si te das cuenta El Bifut es como una especie De mono persona ¿No? Entonces hubieran podido hacer Alguna especie de Mezcla genéticamente Entre un mono Con ADN de persona Y que se hubiera creado Ese monstruo Y que hubiera huido Hacia las montañas También es una posible teoría Hay muchas teorías Pero una de ellas Pues podría ser esa Y aquí vemos una especie De campana De extracción Donde supuestamente Pues ahí experimentan ¿Y cuál es la parte Que nos toca ver ahora? ¿Por dónde hemos venido? ¿Por aquí? Mira, por aquí hay una sala Sí Que lo que Mira, está todo Sí, sí Mira, mira Aquí se nota además Que es donde experimentan Con los monos Y te das cuenta Es donde los atarían o algo Porque ahí atrás Hay como más jaulas de monos Donde estarían Los monos Pues viviendo Sí, tienen cuerdas Ahí como estáis viendo Ahí justo al lado de la mesa Tienen cuerdas Para atarles Ya está bastante Currada aquí en PS4 No sé si será lo mismo En PlayStation 3 Pero Está muy bien esto Además ahí Sí, sí Se nota un montón Sobre todo Mira, si te vienes aquí En la pizarra esa Se ven bastante nítidas Lo que pasa es que Como hay un cristal No se ven muy bien Pero se ven las fórmulas ahí O cosas, anotaciones Que igual si ampliamos O alguien Mira, ahí se puede leer Algo de Esto no es No sé Algo como cerrar Cerrar esto Ya lo pone en la cámara Sí, sí Pone To close Sí, sí Pone to close Algo Extra push To close Bueno, no sé Para la gente que entienda el inglés bien Voy a poner el móvil también Para que lo vea la gente No lo había pensado Buena idea Aquí, ahora sí Ahora sí Bueno, es que si lo amplias mucho Igual se ve un poco difuminado Pero más o menos así Para la gente que entienda el inglés Lo puede poner en los comentarios Porque sí que es verdad Que puede haber cosas Que signifiquen algo O simplemente son cosas decorativas Que no tengan ninguna relación entre sí Pero como en Play 4 Pues hay más detalles De texturas Pues estas cosas No estaban anteriormente Y pueden servir Pues para ayudarnos A resolver cosas ¿No? Es un lugar interesante este Yo creo que no le había subido Nunca al canal Una vez Simplemente enseñando Un poco rápido esto Pero creo que Esconde bastantes más cosas De las que nos imaginamos Mira, aquí hay otro Mira, hay un post-it Mira, ¿estás aquí? Sí, sí Mira, hay un post-it aquí En el cual A ver Vamos a poner el móvil ¿Le ves el amarillo? Sí, 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 es verdad A ver, a ver, a ver ¿Qué pone? Vamos a ver Vamos a intentar leer No puedo subir aquí Mira, es lo mismo que pone allí, tío ¿Pone lo mismo? Sí, oí va ¿Por qué se mueve la mesa, tío? A ver, espérate Que giro la cabeza O sea, los nerds Pone ahí Es que no lo leo bien, macho Sí, these nerds An extra push to close Mira aquí This This needs No entiendo muy Significar eso A ver, y arriba O sea, más arriba hay otro En negro Sí, sí, sí En blanco y en rojo, sí A ver Espérate, a ver si Podemos empujar Quita de ahí Que creo que se puede empujar La mesa esta, ¿eh? ¿Se puede? Sí, sí, sí Mira, no sé Antes Mira, ¿lo ves? Que se mueve un poco Pierda, lo he visto el móvil Se va moviendo un poco O sea, yo creo que estas letras En PS4 están Pero en PS3 no, ¿no? ¿Qué pone ahí, tío? Mira, mira, mira A tele ¿Qué pone, tío? No, no, no Está al revés ¿Qué significa esto? Un telegram No sé qué significa, tío Es que este inglés es muy extraño Bueno, tampoco es que sepa mucho inglés Pero Si este es inglés culto Pues no lo entiendo Mira, aquí, desde aquí Si te pones aquí Pone aquí broken Como si estuviera roto Bueno, pues acabamos de estar investigando esto Hemos estado utilizando el traductor y demás Para que sea más preciso Y bueno, aquí como veis Mira, aquí también estaba, ¿eh? O sea, estaba Veis que pone Está lo rojo con el folio Y luego está el post-it Y bueno, lo hemos encontrado también en un ratón Que está encima Y bueno, si quieres decir lo que significa Lo del post-it y luego lo rojo O Marcos Sí, sí, es que es muy extraño Porque aparte En todos los sitios donde pone esto Está tapado algo En algún lugar Que no se pueda leer fácilmente Y tiene un significado muy extraño Seguramente que el traductor lo traduzca mal Y no es la versión literal Por si alguien sabe inglés Pues que lo ponga mejor Porque esto significa algo de Esto necesita y empuje extra para cerrar No tiene mucho sentido Y lo rojo Que está en el papel este Significa una exactitud De la tolerancia con cromatografía En Kefestad Y hemos estado mirando Que es Kefestad Y justamente Dale aquí A la derecha Es esta máquina Como estáis viendo Es una máquina de Pues medidora No sé de qué Es en plan de Sí, hay otro post-it ahí también Encima de De fórmulas matemáticas Yo creo que es como Mira, digital Mira, es un osciloscopio De frecuencia Lo pone ahí también Pone 28 MHz Pues eso Pues mira Pues ya tenemos algo Sí, es como Pequeños easteres Que hay Sí, pero está Está chulo esto Pues como estáis viendo Bueno, hemos adivinado Está puesto a drede Totalmente En plan el papel Y luego encima el ratón Para que no se lea Realmente lo que pone Pero bueno Es lo que hemos encontrado En estos laboratorios Pero como final Damos una teoría Sobre alguna mutación O algo lo que quiera relacionar Sí, a mí me ha gustado La del Bigfoot Y sobre todo la de Ratman En la que No sé Por algún motivo Hicieron alguna especie De mezcla Entre humano Y mono O ratas también Porque son las que Siempre están en laboratorios Y algo salió mal Y por eso Puede estar en En cuarentena En laboratorio Y todo el mundo Intentó huir o algo Y se quedó cerrado esto Entonces no pudieron salir Sí, mira Aquí el ascensor Pero también sabes tú Por ejemplo Que en el juego Sí que aparecen ratas O sea, ratas Sí que aparecen en el juego Sí, sí, sí Sobre todo en las alcantarillas Y esos lugares Sí Entonces Yo creo que Si han cogido una mutación De una rata Y han tenido algún problema Se ha escapado Por alguna causa O lo ha ocurrido algo O sea, puede estar Por las alcantarillas Seguro O sea, no sé Si será cierto O qué Pero vamos Es una teoría Yo creo que se puede creer O sea, realmente Los misterios Que oculta GTA Son inmensos Como estamos viendo aquí Muchas cosas O sea, puede ser El Bigfoot Que yo creo que Lo del Bigfoot Dando mi opinión O sea, puede ser real Más que nada Porque Teniendo Teniendo en mente Lo de la La rata esta O sea, puede ser real Que hayan hecho Alguna mutación Y se haya salido mal Y ha salido ese hombre Que sale en la historia Que Yo qué sé Por alguna causa Pues ha salido así Y es una O sea, una mutación real Y encima Grande, ¿no? Es un Es un animal Sí, sí Un ser Bastante grande Más que animal Porque Por eso se llama Bigfoot Sobre todo Por los pies Que tiene Y es una persona Pues hecho mono O sea, tiene que ser Bastante grande Y yo creo que No hay ningún sitio Más En los laboratorios Donde se pueda ir Yo creo que El final Es este Que hay aquí Donde el ascensor Porque supuestamente Después del ascensor Este Que está Me parece Que aquí Es donde hemos estado Viendo lo de los Postsits Creo que es aquí Donde está el ascensor Este ascensor Se supone Que lleva Al último lugar Accesible al laboratorio Que sería El puerto Donde están los barcos Que se accede También por el conducto Este Submarino Que está afuera Y que sigue Sellado No se puede abrir De alguna forma Pero No se si habrá Alguna forma De poder Hacer algún Truco o algo Para poder bajar De este ascensor Porque es donde Se encuentra Pues donde Están también La otra entrada secundaria Donde estaría La entrada secreta De estos laboratorios Y además Aquí pone Que está en el menos uno O sea que Tiene que haber más plantas Pero no funciona Y estaría bastante Así que nada Yo creo que Con este Con los misterios Que hemos resuelto Ha sido un poco Pues lo que hemos intentado Buscar y demás Lo que hemos encontrado Que no estaba previsto Lo de los papeles Tío No, no, no Lo hemos encontrado así De repente Yo no sabía Ni que había eso Como claro Es que en Xbox Y en Play 3 Pues eso estaba difuminado Y no se leía Pero aquí como veis Pues está mejor hecho Así que nada Si quieres Pues yo creo que Que pongan en los comentarios Alguna teoría Que crean ellos Sobre la Sobre yo que sé La rata humana O cualquier O sea O por el Bigfoot Que pongan sus teorías Y qué significa Sobre todo Lo de los papeles ¿No? Sí, sí A mí me ha llamado mucho Sí, sí Me ha llamado bastante La curiosidad eso Porque el traductor Lo que hace Es traducirlo De forma Más No tan literal Entonces eso puede significar Veras cosas Y no lo traduce bien Pero si alguien sabe inglés Así bien Pues que lo ponga Porque puede ser bastante Interesante saber Que pone los papeles Y poco más Yo creo Si, nada más Espero que les haya gustado Que les haya gustado Y a ver si Yo que sé Para la próxima Encontramos algún misterio Mejor en GTA V Online En Playstation 4 En la nueva generación Y nada Yo me despido ya Si quieres decir algo Nada, poco más Un saludo Y hasta la próxima Bye Adiós